El señor Bestia hace un par de días siguió a Ibai Llanos en Twitter, y seguido de eso, MrBeast le dijo a Ibai que se preparara, que se venían cositas, al que también justamente hoy le llegó un mensaje en directo fue al Rubius, ya que al parecer se viene un buen proyecto del señor Bestia en España. ¿Fuera de coñas? Me acaban de mandar un mensaje sobre lo de MrBeast. ¿Fuera de coñas? Vale. El mundo, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? Creo que ha pasado algo ¿vale? Yo mando un número, pero como... A mí le ha llegado el chat. Chat. Muchas gracias, Clara. O sea, me intentaron contactar. Yo les mandé un número, ¿vale? Pero claro, con los prefijos y tal, a lo mejor se han liado y no me llegó el mensaje. Pero me ha dicho que estoy in. Estoy in. Estamos in. Estamos in, gente. Estamos in, estamos in, estamos in. Estamos in el vídeo. Literalmente me lo acaban de confirmar. Me lo acaban de confirmar. Pero espero que metan a sprint también. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Chat. Os digo, no sé cuándo va a ser esto. Y no sé si al final acabará saliendo porque, no sé, estas cosas pueden cambiar. A lo mejor le da algo y cambia el vídeo y cambia de idea y no lo hace al final. Pero si participo, creedme que voy a poner todo mi esfuerzo. Tanto físico como mental para ganar eso. Si es algo, claro, si es algo que requiera skills, ya está. Voy a participar durante un minuto. Voy a estar en los primeros 20 segundos del vídeo y seguramente me echen. Pero si es algo de mantener la mano encima de un sitio durante 20 o 30 o 60 horas seguidas, creedme que aunque me dura el brazo el resto de mi vida, la mano estará ahí. Y estaré diciendo cada tres minutos Santa Vaca. Os lo garantizo. Os lo garantizo. Y si me dice lo que va a ser, tipo que va a ser algo de esfuerzo físico... Pero el día 9 ya sacaron el juego del Michiel Steam Little Kitty Big City se llama. Lo vi cuando me descargué cositas para el viaje, pero no me lo descargué. Si requiere de mi parte hacer ejercicio o algo así para ganar, lo voy a hacer. Al parecer, se viene proyecto grande por parte del señor Bessia y algunos streamers de la comunidad latina y España, reuniendo a una buena parte de los más grandes para realizar un vídeo que, según Ibai, cambiará la historia del contenido. Por cien. Cien por cien. Cien por cien. Para la pelea contra el XQC me da pereza. Para esto no. Para esto me reviento entero si hace falta. Hago la misma sesión, voy a casa de chocas y que su personal trainer me haga la misma sesión que a él. Santa vaca, gente. Santa vaca, se viene. Se viene este año. Solo va a ir para arriba. Desde aquí. Sip. Sip. ¿Ha sacado un vídeo nuevo MrBeast? Me distraigo, tío. Es que son muchas cosas. Me distraigo, te dicen. Me distraigo, tío. Me distraigo. ¡Grandpa! Me distraigo. Gracias.